Aunque inicialmente se esperaba realizar el trámite con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, la Municipalidad de Pérez Celedón tomó la decisión de realizar el crédito con la banca estatal. Se tramitó un préstamo por 260 millones de colones con el fin de llevar a cabo el Plan Regulador del Cantón. Estos recursos serán incluidos en el presupuesto extraordinario con el fin de sacarlo a licitación y así contratar una empresa privada que se encargue de elaborar los IFAS, que son los Índices de Fragilidad Ambiental. Este proyecto se espera concretar de la mano con el INBU. Lo que es el Plan Regulador ya aprobamos la operación crediticia, en este caso con banca estatal, con el Banco OBSR, pues vamos con una operación de crédito de alrededor de 260 millones de colones. Eso nos va a permitir, pues esperamos durante este año y con la guía, con la asesoría y de la mano con el INBU poder avanzar. La idea es que a partir de estos recursos que se incorporen en el próximo presupuesto extraordinario en nuestra municipalidad, pues ya tengamos la posibilidad de abrir la licitación que nos permita tener una empresa, una consultora, que se encargue de la realización de los denominados IFAS y los estudios específicos. Estamos hablando de sociólogos, estamos hablando de antropólogos, estamos hablando de los diferentes especialistas que deben estar en este tipo de trabajos para tener una base en sí, que será pues esos índices de fragilidad ambiental que luego se tomen y deban ser climatizados y de por medio pues una consulta social importante a nivel de todos los sectores, en todos nuestros distritos, para poder que a través de esa información que se nos brinde a través de esa consultoría, pues podamos climatizar y tener un instrumento de plan regulador territorial de acuerdo a las condiciones de nuestro cantón. Ya se está trabajando en contar con la mayor cantidad de insumos para que el costo sea menor a la hora de contratar la empresa, que se encargará de elaborarlos. También están trabajando fuerte en la conformación de cada uno de los distritos. En lo que respecta a PRODUS, que elaboró parte de esos IFAS en el pasado, esa información se está recopilando para conocer cuál se puede utilizar. Esperan que en poco menos de un año el cantón tenga un nuevo plan regulador.